Goza, Balam, Guerrero Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor No echaba vuelo, era muraña, me sentí su profeta Ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo y se marchó Tenía vuelo, tenía vuelo ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor No echaba vuelo, era muraña, me sentí su profeta Ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo y se marchó Tenía vuelo, tenía vuelo ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Vas a llorar cuando te cuentes, paloma vena, te creí buena, abrarte muerta si me fijas con mi pena. Vas a llorar cuando te cuentes, paloma vena, te creí buena, abrarte muerta si me fijas con mi pena. Y se va, el sabor, no van. Gracias por ver el video.